Colorado, Estados Unidos, Scott Blackmun renunció a su cargo como director ejecutivo del Comité Olímpico Estadounidense. Blackmun dijo que abandona el puesto por motivos de salud, después de dirigir el comité durante más de ocho años. El funcionario de 60 años recibió un diagnóstico de cáncer de la próstata en invierno, y no acudió a los Juegos Olímpicos en Pyeongchang, Justin, U.S. Olympic CMT. Annonces CEO Scott Blackmun is resigning at due to ongoing health issues resulting from prostate cancer, de CMT. All show announces what it describes as significant changes to further protect athletes in fallout from Nassar Scandal, NBC News, arroba NBC News. 28 de febrero de 2018 Susan Lyons, una miembro de la Junta, será la directora ejecutiva de forma interina. Blackmun se retira en medio de reclamos para que abandonara el cargo por la inacción del Comité Olímpico para lidiar con los casos de abuso sexual contra gimnastas. El comité realiza una evaluación sobre lo que Blackmun y otros sabían sobre los abusos cometidos por el ex médico de la Federación de Gimnasia, Larry Nassar, y su reaccionaron apropiadamente. Con información de AP en esta nota, Scott Blackmun, Estados Unidos Comité Olímpico.